Quería hacer una súper breve introducción del proyecto. Pertenecemos a una pequeña ONG y también a la plataforma de la Universidad Rovira y Virgili, que de alguna manera funcionamos conjuntamente para intentar hacer cosas para los refugiados sirios y otras nacionalidades que están en este momento en Grecia. Entonces hoy tenemos de invitado a un amigo, que me encanta la idea de poder presentarlo, Alex, que nos conocimos en circunstancias de trabajo. De hecho, él estaba tratando de mantener una situación de calma y armonía en un campo de refugiados y yo iba ahí a hacer cosas en las afueras del campo de refugiados desestabilizando esa armonía. Y así nos conocimos. Con repartos que organizábamos afuera de un campo de refugiados y salía toda la gente de forma desordenada a recibir las cosas que nosotros traíamos. En el medio de ese caos nos conocimos con Alex y con el tiempo empezamos a trabajar juntos. En aquella época él estaba trabajando para la ONG Praxis y estaba a cargo de este campo de refugiados. Entonces, quería contarles dos cosas formales a partir de Alex y del proyecto en el que nos involucramos después. a partir de que él dejó su trabajo en la ONG Praxis empezó a cooperar como miembro del grupo nuestro y empezó a formar parte de nuestro equipo a partir de que dejó de trabajar con la ONG Praxis e incorporó al equipo nuestro y estuvo a cargo de realmente estar en contacto con la gente. Nosotros empezamos en agosto con un par de pisos alquilados y empezamos llevando gente que vivía en los campos de refugiados en especial familias monoparentales a que vivieran en estos pisos donde les cubríamos, además de cubrirle todas las necesidades y los gastos lo que hacíamos era apoyar a las familias en toda la parte legal y la tramitería y lo demás. Y este proyecto que lo iniciamos con cinco o seis familias la mayor parte de esas familias ya están en su destino se han ido yendo a Alemania, a Suecia y hay otra familia más que están en Atenas pero ya está camino de Finlandia. Entonces este fue un poco el proceso en el que estuvimos trabajando junto con Alex. Alex ha participado del Departamento de Trabajo Social del Technological Educational Institute de Creta entre el 2007 y el 2013 tiene una tesis de capital social y actitudes hacia los inmigrantes ha trabajado en el Centro Helénico de Investigación y Salud Mental Departamento de Tesalónica entre el 2011 y el 12 Servicio de Psiquiatría Social, Departamento de Adultos Centro de Día para Personas sin Hogar con Problemas Psiquiátricos y Adicción a las Drogas de la Arendal Community de Noruega en el 2010 Programa Educativo de Psicopatología y Enfoques Terapéuticos en Lactantes, Niños y Adolescentes en Tesalónica entre el 2003 y el 2015 creo que va a haber que cambiar el micrófono porque la traducción no la voy a poder así no, a lo mejor en la que ha trabajado en terapia breve centrada en soluciones del Welfare Center de Tesalónica entre el 2014 y el 2015 y como trabajador social en el campo de refugiados en el puerto de Tesalónica para la ONG Praxis durante todo el 2016 que fue cuando nos conocimos y esta es un poco la presentación formal y ahora pues para entrar un poco en tema el tema de la exhibición es para promover conciencia y conectar las historias personales de los niños que ustedes pueden ver en las fotos con mi propia historia tenemos un problema técnico, Houston Houston, tengo un problema ¿Me puedo mover aquí? ¿Les importa si me cambia otra? A la derecha del señor Hola, a ver si tenemos más suerte Entonces, ¿en dónde estábamos? Ah, conectar la historia de los niños que aparecen en las fotos de los niños que aparecen en las fotos con mi propia historia personal No en el sentido de que yo represente algo diferente o especial distinto de cualquiera de las personas que se puedan encontrar en la sala Pero, a medida que fui creciendo me di cuenta que si uno puede presentarse a sí mismo como ejemplo de situaciones que ocurren, aspectos sociales de las cosas que ocurren en la vida Entonces, esto también es para observar a sí mismo como un modo de representar algo No es sobre egoísmo es sobre ser un modo de informar a la gente sobre la situación que se repite de nuevo en nuestro mundo Al ponerse uno como ejemplo puede realmente pasar a ser como un símbolo a representar algo, no en un sentido egoico sino en el sentido de simplemente darle una utilidad a lo que ha pasado a uno en la vida Así que primero quiero comenzar con mi experiencia en el campo en el campo de refugiados de Tesalónica y luego voy a hacer una pequeña introducción de quién soy yo en un breve resumen El campo de refugiados del puerto de Tesalónica tal vez algunos de ustedes lo conozcan o lo hayan visto en alguno de los documentales que se han hecho Comenzó a funcionar en abril de 2016 Era el campo que se encontraba más cercano al propio centro de la ciudad de Tesalónica todos los demás campos que se encuentran en la zona de Tesalónica se encuentran realmente distantes de la ciudad Esto es importante saber y por eso menciono porque tiene algo que decir sobre la manera que los refugiados son tratados en Grecia y creo que no solo en mi país y lo menciono porque es algo importante en relación a cómo los refugiados son tratados no solo en mi país, en Grecia sino también en otros países Este campo que comenzó a funcionar en abril de 2016 se cerró ya en agosto de 2016 debido a un incendio La mayor parte de la gente que vivía ahí era de nacionalidad siria a algunos de ellos de etnia kurda sirios de etnia kurda y la mayor parte de ellos vivía dentro de una nave del puerto Estamos hablando de 350 personas Estamos hablando de 350 personas y menos de 100 en agosto y para cuando llegó agosto había menos de 100 personas Las faces que se ve en las fotos las caras, los rostros que se ve en las fotos son sus hijos algunos de ellos han sido transferidos a otros países algunos de ellos han sido smuggledos a otros países algunos de ellos se ignoran se pierden y algunos de ellos tuvimos la oportunidad de ayudar con el proyecto Algunos de los niños que se ven en las fotos y algunos de los niños que estaban en ese campo mediante el proceso oficial han llegado a su lugar de destino otros han sido ignorados otros han desaparecido y algunos de ellos los hemos ayudado con el proyecto este que compartimos con la plataforma el revés La experiencia de ser el único trabajador social como profesional en el campo como ser responsable a 150 niños y todos los otros eran adultos y la experiencia la experiencia que viví como trabajador social como el único profesional de trabajo social que había en ese campo haciéndome cargo de 150 niños que había allí más todos los adultos Era un tipo de trabajo en el que uno podría llegar a pasarse según qué día más de 14 horas por día trabajando Durante este casi medio año de trabajo allí perdí 6 kilos Durante este poco más de 6 de trabajar allí perdí más de 6 kilos Una chica que estaba traducionando allí estaba de Palestina ella no es inglés y el árabe perdí 11 kilos Una chica de origen palestino que trabajaba en el campo también como traductora perdió 11 kilos Cuando dejó de trabajar pesaba 42 kilos no porque no tenía apetito sino porque no podía comer mientras los otros no o porque de las condiciones que vivían ella fue realmente identificada con las personas y una de las razones no es que no tenía apetito obviamente sino que realmente no podía comer delante de la realidad de esta de tanta gente que no comía o que tenía poca comida o malas condiciones para comer y de alguna manera resonaba con eso y la razón para mí fue que yo estaba realmente todos los días comiendo con ellos cuando estaba en el campo y podría hablar del tema desde dos enfoques el profesional pero también como ser humano al comienzo les resultaba terriblemente difícil a las personas que llegaban confiar en nadie porque habían sido tiroteados por la policía turística a las fronteras algunos de ellos han casi muerto cruzando el mar con voces porque algunos de ellos habían sido tiroteados por la policía turca al intentar cruzar las fronteras otros habían estado a punto de morir en el cruce en los botes de goma desde Turquía a la costa griega y fue realmente una gran prueba el poder ganarme su confianza fue algo difícil que llevo cerca de un mes en una rutina en una rutina hay varios aspectos que necesitan ser organizados y realizados respecto a su comida su seguridad sus necesidades sus necesidades sus necesidades todas las necesidades cuales son muchas cosas prácticas como su comida sus visitas a los hospitales las necesidades personales de las distintas familias Así que era realmente un desafío el poder organizar medianamente todas estas cosas, siendo que éramos muy pocos los que trabajábamos ahí para cubrir todo esto. Y lo más maravilloso que puedo resaltar de toda esta relación que desarrollamos con la gente en estos meses fue el respeto mutuo. Y el poder compartir las dificultades de la situación. El lugar estaba expuesto a el envenenamiento de la comida por miembros de los grupos de la extrema derecha. Por ejemplo, la manera en la que lo instrumentaban era hacer donaciones de muchas latas de comidas que resultaban estar envenenadas. Y a partir de eso, la seguridad del puerto, que era la que se ocupaba del acceso de la gente, decidió finalmente prohibir el acceso a cualquier persona que fuera ajena a la operativa de cuidar del campo. Esto, indirectamente, también acabó afectando a todas las personas que venían de distintos lugares, incluida España, para echar una mano en lo que era llevar el campo. Porque no me gustan los monólogos en general. Si alguien quiere preguntar algo acerca del campo, me gustaría, si alguien quiere preguntar cosas, que lo haga ahora, antes de continuar con la parte más personal. O incluso después de la charla, si lo quieren hacer a un nivel personal, ni cara a cara, tampoco. ¿Cuántas personas trabajaban allí? Dos trabajadores sociales, solo dos. Y una era una chica de 19 años, haciendo sus prácticas. Éramos solamente dos trabajadores sociales en el campo, y una de los dos trabajadores era una chica de 19 años, que realmente estaba haciendo sus prácticas. Aparte de eso, había otro personal, como dos médicos y una enfermera. Y otras agrupaciones que se dedicaban a enseñar a los niños, enseñándoles idiomas, enseñándoles inglés y griego. Pero esto era muy raro, no era una presencia diaria, era dos veces por semana. Pero esto era esporádico, y se acercaban a colaborar un par de veces a la semana. Entonces, la parte más difícil para mí fue la falta de dormir, o ver a la gente en este tipo de situación, como estar en un país en el que no han elegido ser. Y para mí lo más difícil no fue ni mi propia falta de sueño, ni el hecho de tener que estar en presencia de toda esta gente que estaba en un país que no había elegido estar. Y podría ser más político acerca de esto, pero no lo voy a hacer hoy. De cómo se fue dando todo el proceso con Grecia, con las Naciones Unidas y con la Unión Europea. Porque de esto puedes leer en las noticias o en los artículos o en cualquier otro lugar. Mi objeto para hoy... Porque todas estas cosas las pueden leer en las noticias o buscar la información en las redes. Y mi intención para hoy es que cuando se marchen de aquí, sientan algo, tengan una sensación. No tanto una idea racional acerca del tema, sino que lo puedan de alguna manera sentir. La parte más difícil para mí fue ver niños que tenían la misma edad que yo cuando llegué a Grecia, que la que yo tenía cuando llegué a Grecia por primera vez. Con mi familia, vivimos en otro país dentro de Grecia. Era una aldea en que la mayor parte de la gente, un 80% era de origen griego, pero del Mar Negro. Yo nací en el 87, yo nací en el 87, y el próximo año mi padre murió y al año siguiente mi padre falleció durante una campaña de paz en el norte de África con las Naciones Unidas. En ese periodo, algunos de ustedes lo recuerdan, algunos de ustedes son jóvenes, tuvimos muchos cambios en Europa sobre el fallo de la Unión Soviética. En aquella época, algunos de ustedes lo recordarán, yo tal vez no porque sean demasiado jóvenes, pero hubo realmente toda una repercusión en Europa de lo que fue la caída de la Unión Soviética. Así que mi ejemplo es uno de los miles de ejemplos de cómo estos cambios afectaron a tantas familias. En ese periodo, en 1990, había una guerra entre dos países diferentes, pero en un tercer país. En este país, en esta época, había una guerra entre dos países, pero que esta guerra estaba sucediendo en el ámbito de un tercer país. Era Rusia y Estados Unidos en lucha, confrontándose en lo que era el terreno de Georgia. Creo que pueden ver la similaridad entre Siria y el periodo en el que estoy hablando. Y creo que tal vez ustedes puedan ver algún tipo de similitud entre lo que sucede en Siria ahora y lo que sucedía en aquel momento de lo que le estoy hablando. O aquellos otros 137 países que durante la Segunda Guerra Mundial pasaron por historias de alguna forma similares. En América Latina, en Asia, en Europa, en África. Yo creo que menciono esto porque luego describo un poco de cómo la actitud que tenemos hoy en el mundo y lo que vemos hoy en el mundo. Y describo esto porque quiero mencionar más tarde que la actitud que vemos en el mundo de hoy es mucho afectada por la mentalidad que se generó previamente. Y me gustaría explicarlo psicológicamente y socialmente. Y políticamente también, pero con límites. Entonces, después que mi padre falleció, yo tuve que huir del país y tratamos de llegar a Grecia, pero atravesando el centro de Europa. Y debido a la profesión de mi madre y que mi madre era una persona clave con respecto al estatus de Rusia en aquel momento. Estuve en peligro de mi vida desde el día uno. Mi vida peligro desde el día uno. Entonces, desde el día que nací hasta los siete años, cuando llegué finalmente a Grecia. He padecido ataques en los pisos en los apartamentos donde vivíamos. Recibimos bombas. Recibimos bombas. Recibimos bombas. Y al punto que, cuando tenía cuatro años y medio, fui secuestrado. Fui transferido a través de las fronteras de la Ucrania a la República Checa. Y todavía tengo las imágenes de estar escondido debajo de un asiento en un vehículo y de los dos hombres que estaban encargados en ese momento del secuestro. No quiero alargar mucho, pero después de muchas, muchas vicisitudes como esta. Habiendo perdido la casa que teníamos en Georgia, las pertenencias. El dinero o incluso los verdes verdes que algunos de mis familiares tenían. Y los soldados estaban sacándolos de su boca. Y entre las pérdidas, el dinero y no solo eso, sino hasta los rellenos de oro de los dientes que algunos de mis familiares tenían y que fueron arrancados por los soldados mientras ellos vivían. Los soldados de Georgia. Después de intentar llegar de muchas maneras, de manera legal a algún sitio. Y después de que mi madre consiguiera recuperarme de los secuestradores pagando una gran suma de dinero. Ella hizo pasaportes falsos para mí y para mi tío, que era su hermano, para que pudiéramos llegar hasta Grecia. Yo cuando llegué a Grecia no sabía hablar el idioma, apenas hablaba un dialecto del griego y el ruso. Así que empecé a aprender el idioma inmediatamente. Comencé a aprender el idioma inmediatamente. Fui a la escuela. Fui a la escuela. Terminé la escuela primaria. Terminé la escuela primaria. Terminé el instituto. ¿No? No, antes de eso. ¿El liceo? Ah. Sí, el liceo. Es que no sé, ahí me confundo yo mismo porque no sé cómo están ahora las cosas. Yo estudié hace mucho. Pero bueno, la educación primaria, secundaria. Entré a la universidad y a la edad de 21 años, todavía era una persona sin estado, sin patria, una patria. Pero legalmente. Así que eso significó que hasta la edad de 21 años, si la policía me pillaba, pues me hubieran llevado a la frontera, expulsado del país, sin que ningún otro país me aceptara. Y todo esto, mientras que mi madre, con sus propias dificultades y la vida en Rusia, ella estaba ahí y tuvo que permanecer en Rusia por todo este tiempo. Por falta de documentación. Así que pueden darse cuenta, tal vez, de las similitudes entre la historia de esos niños que ven ahí afuera en mi propia historia. I was in danger of not even getting the diploma because of this. Incluso existía la posibilidad de que ni siquiera me dieran el diploma en la universidad a causa de esa situación. Así que imaginen que era terriblemente difícil para mí, en Grecia, y si que imaginen que era terriblemente difícil para mí, en Grecia, mientras que he estudiado allí y aprendido la lengua, y siendo un estudiante, habiendo estudiado, habiendo hecho toda la educación, habiendo aprendido el idioma, que terrible que puede llegar a ser la burocracia con la vida de un refugiado. Así que, mientras estaba en el puerto de Tesalónica, me podía ver a mí mismo, en los niños jugando, con los niños que estaba jugando, reflejado en los niños, reflejado con los niños con los que yo mismo estaba jugando. Y esta es una parte del tema, podía ver el potencial que cualquier de los niños tenía, podía ver claramente el potencial que cualquiera de esos niños tenía. a más allá de cualquier tipo de dificultad o de obstáculo que se les iban presentando. Así que la idea general de esto, que es el potencial y los obstáculos, quizás haya estado, en este momento más o menos vaya quedando un poco más clara lo del título de dificultades y potencial. El nombre de la exposición fotográfica, el nombre de la exposición fotográfica, cuando estaba fotografiando a alguno de estos niños con los juguetes originales que ellos habían traído de Siria en el viaje. Las fotos en las que ven niños con juguetes y esos juguetes son los juguetes originales que ellos se trajeron desde el país donde habitaban, desde Siria, y atravesaron todas las fronteras y aún hoy en día muchos de ellos los conservan en los países donde están residiendo, Alemania, Suecia. Pueden ver una de las fotografías de un niño que tiene un juguete en la mano y está mirando hacia arriba, y está mirando hacia arriba, que tiene detrás suyo la alambrada. En el momento en que estaba tomando la foto simplemente cambié el ángulo de la cámara, y literalmente pude sentir una crucifixión. Pueden ver. Tal vez piensan que es absurdo, pero era mi realidad y mi verdad en el momento. Pero era mi verdad y lo que sentí en ese momento. Y en ese mismo instante percibí que él, ese niño, sería la razón, que podemos intentar hacer cualquier tipo de esfuerzo para promover solidaridad y humanidad. Husein es una de las familias que todavía tenemos, porque hay un gran problema, porque no tienen documentos y pasaporte. Este niño, Husein, es una de las familias que todavía se encuentran en Grecia, una de las familias que todavía tenemos, porque se encuentran sin documentación y sin pasaporte. Y lo tenemos en uno de los apartamentos en Tesalónica. Y la idea surgió de este cruce de caminos entre la historia, la política, la religión, de cómo estos niños, de cómo estos niños, están siendo crucificados, de muchas posibles maneras. Pero la paradoja, porque tal vez se hacen preguntado acerca de esta palabra, la paradoja, es que cualquiera de estas caras que ven, podría tener el potencial de ser el próximo Mesías que mucha gente adoraría, o un activista que podría estar ayudando a gente en situaciones similares en el futuro, o incluso un buen samaritano ayudando a su vecino. La idea era de presentar esta historia. Y la idea de presentar la historia... Empezamos desde España, pero... ...la ocurrirá en Grecia, en Alemania y en Alemania, probablemente en Noruega también, en los próximos meses. Hugo no sabe de eso. Esto va a ocurrir en España, en Alemania y en Noruega. Esa es la misma exhibición. Es una exhibición intinerante que acaba de comenzar y va a seguir por Alemania y por Noruega. Si tradujas bien, te llevaré conmigo. Te lo haré también. Te lo haré, te lo haré. Entonces, ahora diré un par de cosas de estas viejas mentalidades que están siendo usadas, incluso deliberadamente, o... Me gustaría decir algo ahora, algo acerca de estas mentalidades antiguas, quizás, que están siendo utilizadas, probablemente deliberadamente utilizadas. Y creo que todos ustedes seguramente se identificarán, o identificarán el hecho de haber estado, por lo menos, una vez en sus vidas, en una situación similar. Lo más importante sobre esto es deshumanización. Y la palabra más importante, la palabra clave que quiero decir relacionada con todo este proceso es deshumanización. La actitud a través de la cual uno acaba viendo a la otra persona, como menos importante, como con historia, como con menos historia, o como con menos cultura. Si lo piensan profundamente, si lo piensan profundamente, podrán ver que el racismo, podrán ver que el racismo es la sistemática deshumanización de ciertas personas. Que el racismo es, en realidad, la deshumanización sistemática de mucha gente. Y esto ha comenzado realmente ni siquiera sé cuándo. Pero lo más importante es que el mundo ha sido modelado, la forma actual del mundo, por los grandes periodos de colonialismo de los siglos pasados, y el neocolonialismo de este siglo. Porque este proceso de deshumanización es un instrumento para justificar acciones. Lo pueden ver, por ejemplo, en lo que fue la trata de esclavos, el negocio de los esclavos en África. Que este proceso permitió la labor forzada, el castigo de la resistencia. Permitió a los opresores cortar manos o pies. Y no estoy hablando para nada de Estados Unidos, sino también acerca de Europa. acerca de Bélgica, de Alemania, de Francia. Así que la idea central es que hay tres intentos. Una es destruir a la persona que has conquistado. La segunda, si no puedes destruir, Si no puedes destruir las personas de los territorios conquistados, la intentas neutralizar. Si no lo puedes neutralizar, si no lo puedes neutralizar, entonces la asimilas culturalmente. Sí, exactamente. Hay dos aspectos principales en lo que respecta a nosotros, los que estamos reunidos aquí en la sala. Uno es que este proceso es utilizado como una herramienta estratégica por aquellos que detentan el poder. Pero la cosa más importante para mí, que creo que necesita ser discutida, es que este mismo proceso sucede en todos nosotros a través de medios psicológicos. y el aspecto principal de este proceso es la negación. Estamos estructurados de una manera que en el caso de terror, miedo o peligro, hay una cierta área del cerebro, amígdala, que afecta y controla todas las demás posibles acciones del individuo y hace que te quedes literalmente congelado, mentalmente congelado. Cuando la amígdala se activa, cuando la amígdala se activa, perdemos cualquier capacidad de empatía, de sensibilidad o de identificación. Perdemos todo tipo de capacidad de tener empatía o de identificarnos con la otra persona que tenemos enfrente. Si nos identificamos, si nos identificamos, si nos identificamos, nuestra mente estaría en peligro de tener el mismo sentimiento, de pasar por la misma emoción, como la persona que estamos viendo enfrente, que necesita, que está necesitada o que está en una situación desesperada. Así que la mayor parte de nosotros es un sistema de defensa. de perder la empatía, perder la empatía. Porque nos ayuda a no sucumbir bajo las emociones de conexión con el otro, de empatía. No sé si esto es muy negativo para ustedes. Pero tenemos la suerte. Porque el mundo tal y como está conformado ahora, como está modelado. Por un lado tenemos este proceso, sistemático de deshumanización. Y por el otro lado tenemos la capacidad de resistirlo, la resistencia a esto. Y esto puede ser actuado de muchas maneras posibles. Podría ser a través de la presión que puede ejercer la sociedad o los grupos en la sociedad. Sí, la resistencia se puede poner en práctica de muchas maneras. A través de la solidaridad, por ejemplo. Podría ser a través de la presión que puede ejercer la sociedad o los grupos en la sociedad. Y la relación entre estos dos aspectos, y con un poco de suerte, estamos donde estamos hoy. y con un poco de suerte. En épocas como esta, la cultura es tal vez la cosa más importante. La cultura es tal vez la cosa más importante que debería realmente implicarse en una especie de lo que podríamos llamar humanismo universal. Y lo que permite que esto pueda suceder, tal vez uno de los aspectos más importantes, es la empatía. Porque la cultura es... Hay un paradojo en la cultura también, porque es líquido, pero también es sólido. Y hay una paradoja en el ámbito de la cultura también, porque por un lado es líquida y por el otro lado es sólida. Puedes ver, por ejemplo, una cosa sólida. Puedes ver un objeto sólido. Es lo que ustedes hacen aquí en Tarragona. Algo sólido es lo que estáis haciendo aquí en Tarragona. Como por ejemplo, los castillos, los castellos, que se hacen en Tarragona. Que me resulta muy interesante. Los castellos. A un nivel simbólico, principalmente para mí. Pueden interpretar esta imagen que ven cuando se conforma la torre. y asimilarla a las propias aspiraciones o a las propias ideas. Pero tenga en mente como un detalle el poder que tiene esto. La mayoría, que son los más fuertes, conforman la base, que van sosteniendo a los que son más débiles. Los vulnerables, los más vulnerables. Y en la parte más alta, todos sostienen el futuro. No sé si... No diré muchas más cosas, porque realmente quiero intercambiar. No quiero decir, no quisiera decir más cosas, pero me gustaría que nos engancharlos en un diálogo, si fuera posible. Creo que he cubierto la idea general, el concepto general. Creo que más o menos he cubierto lo que era la idea general y el concepto general de la exhibición. Y quiero terminar, y quiero terminar, por decir que hay tres ingredientes realmente grandes. Quiero decir, para terminar, que hay realmente tres ingredientes que son útiles, que son útiles, no solo en un nivel macroscópico de problemas, no solo en el nivel macro, en el nivel general amplio de las cosas, sino incluso en el nivel de las familias, o incluso en el nivel de las familias, o incluso en la manera en que tú te relacionas con ti mismo. Porque lo que me salvó a mí en la experiencia del campo, porque lo que me salvó a mí en la experiencia del campo, o en la historia personal, o en la historia personal, es la distancia que te salvó. Es la distancia salvadora, la distancia, el poner una cierta distancia, que te permite reflejarte, empatizar, pero no ser hundido, absorbido, en las emociones, en las dificultades, en la tragedia, o en el pesimismo. Y no ser absorbido por el pesimismo. Así que las tres ideas principales, los tres elementos principales para mí, es la reflexión colectiva, es el reflejo en lo colectivo, que puede suceder mientras bebiendo tu café o tu cerveza con tus amigos, que puede ocurrir cuando estás tomando tu café o tu cerveza con los amigos, en un seminario o protestando en una plaza. El segundo es la redefinición, el segundo es la redefinición, la redefinición de la realidad de lo que vemos, de la redefinición de la realidad. Y si pones la palabra potencial cerca de esta redefinición, te dará distintos ojos para mirar. Y por último, cualquier cosa que pueda funcionar para cambiar las cosas, deben ser soluciones de casa. Deben ser soluciones locales. Estas son las tres armas principales. En mi opinión, que a la edad de 29, que es lo que tengo ahora. Pero la última cosa, es estar abiertos a la discusión sobre todo esto. Y lo más importante, la palabra final, es poder estar abiertos a la discusión de todo esto. Abiertos a discutirlo. Y espero que estén todos abiertos a discutirlo un rato. ¡Gracias! 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 Primero tienes que hacer un relevamiento de cuál es la situación en la que te estás enfrentando. No esperas que las cosas sean las mismas en todos los campos. Pero en los campos las cosas no puedes esperar que sean siquiera similares. O que incluso la población de esos campos sea realmente similar entre ellas. Así que lo que debes hacer antes que nada, por varias semanas, es no hacer ningún tipo de intervención. Tal vez un poco, pero la mayoría de ellas, las primeras semanas, es que puedes observar. Y el trabajo de las primeras semanas, la actividad de las primeras semanas, consiste simplemente en observar cómo se presenta el trauma. De qué manera va surgiendo hacia la superficie el trauma con el que te toca trabajar. Porque puede aparecer de muchas formas diferentes. Así que puedes ver de la vida cotidiana, donde la vida cotidiana es el material más significativo que tienes. Para, quizás, a posteriori poder decidir una intervención. Pero no te puedes engañar a ti mismo. De que tienes, engañarte con que tienes la capacidad de poder acabar con cualquier tipo de los traumas a los que te enfrentas. Entonces, solo estas dos cosas, como la capacidad de observar primero y luego conectar los puntos de cómo ves que el problema mayor es psicológicamente. Así que estos dos aspectos, esta capacidad de observar, esta actitud de observar durante la primera parte y después de intentar conectar los puntos para ver a qué te estás enfrentando. Es también el reconocer que no eres omnipotente. Es también el reconocer que no eres omnipotente. Para tu pregunta, en el campo en el que estaba viviendo, no solo trabajando, sino que vivía en el campo. La violencia era el síntoma más evidente y más obvio. Créanme, si estuvieran ahí un solo día y pudierais observar de qué forma jugaban los niños entre ellos. Aquí hay chicas que lo recuerdan porque estuvieron. Podría realmente dispararte el instinto maternal de una forma que te volaría la cabeza. Así que uno pensaría, desde una aproximación racional, que uno podría discutir con ellos acerca de la violencia. Esto no funciona. Pero no funciona. Ninguna intervención directa funciona en esta situación. Incluso en este caso, en el que teníamos realmente una violencia notoria entre los niños desde los 3 y 4 años hasta los de 12, que era el rango de edades. Así que teniendo en cuenta que en los niños no hay un odio crudo, ahora es un conocimiento universalmente aceptado que la violencia en los niños es mayormente utilizada por ellos de manera que puedan hacer sentir al otro niño o a la otra persona la violencia que ellos están recibiendo o percibiendo. No sé si están de acuerdo o si han visto este aspecto. Pero si tienes esto como un antecedente, entonces te tratas de enfocar en actividades grupales, donde los niños, donde los niños, donde los niños se les asignen roles, el más violento será el más responsable. Y al niño más violento le darás el rol de mayor responsabilidad. Es parte de una estrategia de psicología de grupo. Es parte de una estrategia de psicología de grupo. Que incluso funciona mucho más en los niños que entre adultos. Entonces, incluso en un partido de fútbol, incluso en un partido de fútbol, en cuanto a cómo arreglarás los equipos, teniendo en cuenta cómo organizas el equipo, podría ser expresivo y liberador. Podría servir a que expresen eso que tienen dentro, y podría ser liberador. Entonces, es sobre ser cuidadoso no hacer... ¿Distinguir un niño a otro? Ah, sí, diferencias. No puedo decirlo en español. No diferencias, pero... Me gusta a ti, pero no me gusta a ti. Sí, sí, tampoco. Y otro de los aspectos es no hacer diferencias entre los niños, en el sentido de aceptar más a uno que a otro, tener más simpatía por uno que por otro. Porque les puedo decir por experiencia que si utilizan esto, incluso como un error, si llegas a caer en esto incluso por accidente, lo que sucede es que la violencia se incrementa. Les voy a contar un ejemplo. de cómo una actividad grupal de una actividad grupal de reunir a los niños que los otros niños nunca jugaban con ellos. de juntar a los niños de una manera en que los demás niños nunca jugaban con ellos. Sucedía que había unos 12 o 13 niños que se quedaban siempre fuera de los juegos porque no tenían las habilidades de los demás niños, o no tenían las habilidades de los demás niños. O simplemente porque no eran niños que les gustaran a los demás niños. simplemente. Así que una cosa que hice en el verano un día, lo que hice fue juntar a todos estos niños que usualmente eran dejados de lado, y hice un grupo con ellos, y hice un grupo con ellos, en el que yo me ingresé, y el otro grupo era adolescente, pero de 12, 13, 14 años. Y el otro grupo era un grupo de adolescentes, pero de 12, 13, 14 años. y simplemente a través de este juego, de un solo juego, y algunos gestos, algunos gestos, como antes de organizar, o después de poner un objetivo. Algunos gestos de tipo, por ejemplo, antes de organizarnos, o antes de poner todas las manos juntas, este tipo de rituales que suelen hacer los equipos deportivos. juntar las manos, etc. Podrías observar que esto tenía realmente un efecto simbólico para ellos, aunque ellos no fueran capaces de darse cuenta, porque les da un sentimiento de que eran capaces, de que eran competentes, de que eran importantes, de que eran valorados. Y esto cambió inmediatamente, en unos pocos minutos. Y esto cambió la dinámica de cómo se relacionaban dos o tres grupos de niños que eran siempre injustos con estos otros. Y esto sucediendo una sola vez, y esto sucediendo una sola vez, puedes ver la dinámica enseguida, la dinámica grupal. Y si sucede una segunda vez, te puedes enterar aún de más cosas de la dinámica del grupo, de la manera en cómo se relacionan los grupos de niños. Y si este tipo de actividades suceden todavía con más frecuencia, Entonces verás a las personas que eran realmente violentas entre ellos, siendo diferentes a sus compañeros... Menos violentos. Menos violentos, solo, cuando estaban jugando, solo. Menos violentos que antes, o quizás no... Lo que se podía observar a partir de esto, era que los niños que eran más violentos, disminuían ese tipo de violencia, por lo menos cuando estaban solos. La violencia disminuía. No soy un experto, pero a veces tienes que seguir tu instinto. Y a veces se trata simplemente de observar y de ir juntando elementos antes de moverse en ninguna dirección. Ella está preguntando más sobre las condiciones difíciles de que las personas vivan en los campos de refugiados. Algunos de ellos decidieron a volver. No como parte de la procedura oficial, pero ella está hablando sobre la decisión personal de algunos de ellos, de volver porque la vida aquí... Sí, sí. No solo en los campos, pero en muchos diferentes campos, en el norte de Grecia, y esto es realmente... esto es interesante. Es interesante porque en muchos de los campos del norte de Grecia, hay una mayor voluntad, mucho más... hay mucha mayor voluntad de las personas que se encuentran en los campos del norte de Grecia, de querer regresarse a Siria. O aunque más no sea, regresar a Turquía y morir ahí. Tengo muchísimas historias de adolescentes que venían solos, adolescentes no acompañados, menores, que perdieron sus familias, que las familias se habían muerto en la guerra. y después de esperar cuatro meses en los campos con calor, con ningún tipo de señal de que la cosa fuera a cambiar, estaban rogando, suplicando poder regresar a Turquía y morir. Y lo interesante es que esto no pasaba ni en Lesbos ni en Gios. ¿Deberíamos explicar un poco? Ah, sí. ¿Qué es Lesbos? Las islas... Ok, ok. Me toca un poquito ya, estoy aburrido de escucharlo, quiero hablar yo. No, explicar un poco el contexto. Está diciendo que lo curioso es que esto no ocurre en los campos, particularmente en los campos del norte de Grecia, no ocurre en las islas de Gios y en Lesbos, que es donde la gente que ha llegado después del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, se ha quedado en las condiciones más deplorables, en unos campos mínimos sin ningún tipo de condición, que eran mucho más duros que la realidad de los campos del norte de Grecia. Y sin embargo, esto no ocurre en el contexto de las islas, sino que ocurre en el otro lugar. ¿Por qué esto ocurre en el norte de Grecia? Porque la gente que fue llegando a estas islas, ellos ya tenían la expectativa de algo mejor, se esperaban algo mejor en cualquier parte de Grecia que se transferían. y esperaban algo mejor que las islas o Turquía, en Álvaro, en el norte de Grecia o en cualquier otro lugar. La esperanza fue ir al margen. Sí, porque piensan que es mejor. Ok, porque la gente que está en las islas tienen la expectativa de ser transferidos al continente y de vivir una vida mejor de la que estaban viviendo en Turquía antes de cruzar, o de la que padecen en la isla. Mi mejor amigo, que es también trabajador social, está ahora trabajando en la isla de Gios, en una de las islas que aún hoy siguen llegando gota a gota, todavía gente de Turquía. Los que están ahí no quieren regresar, porque tienen un futuro mejor en el continente teórico. Así que la cruda verdad es que prefieren estar ahí en esas condiciones en las islas de Lesbos o de Gios hasta que puedan eventualmente ser transferidos a otros lugares y a otros campos de Grecia. Y la semana pasada, por ejemplo, en la isla de Gios, murieron tres personas en una tienda de campaña a causa del frío. Así que para cerrar, como una parte colateral de esto, es que estamos intentando recaudar fondos para poder lograr que se reunifiquen familias, que una parte está en Grecia y la otra está en algún país de Europa. y relacionado con esto es que las fotos que están expuestas afuera, pueden contactar nuestro grupo, nuestra pequeña asociación, para un precio simbólico. Si quieres obtener una de las fotos y ayudar a algunas familias a reunirse, pueden... Las fotografías están puestas a la venta para recaudar fondos para poder ayudar a los pasajes y los gastos de reunificaciones familiares. y traje algunas tarjetas que antes que se vayan, me gustaría que se subaran una o dos, que tienen mis datos, mi correo electrónico, mi teléfono, en caso de que quieran... mantener contacto. y crear esta piña. Muchas gracias.